Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este ciclo de webinars que denominamos TRIG, Trabajo Remoto en Ejercicio. En el día de hoy realizaremos nuestra segunda sesión, la cual hemos denominado también Resistencia, el concepto de Resistencia, la nube segura. Hoy vamos a mostrar diversas herramientas en la nube que permiten administrar dispositivos móviles, gestionar parches de seguridad e inclusive cómo realizar proyectos en equipo. Para esto tenemos hoy dos conferencistas, Luis Monroy y Darwin Bejarano. Recuerden la dinámica del ejercicio, la dinámica de la sesión es, vamos a hablar una hora, durante 50 minutos es nuestra conferencia, nuestra charla y 10 minutos de preguntas y respuestas. Igualmente pueden ir haciendo sus preguntas bajo el módulo de Q&A que encuentren en la parte inferior de su ventana. Sin más por el momento, le doy la bienvenida a Luis para que empecemos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Wilson. Pues bueno, como bien dijo, vamos a trabajar un par de soluciones, las cuales son totalmente cloud, las cuales nos permiten trabajar desde casa o inclusive en donde nosotros estemos. Para iniciar, vamos a ver un pequeño de conceptos relacionados con este tema de resistencia. El beneficio de una plataforma SaaS o bajo demanda es la capacidad para proporcionar a las empresas una forma contigua más flexible de administrar los archivos almacenados y o servicios de la empresa. Las soluciones on demand proporcionan a las empresas una ubicación única donde pueden administrar toda la información que produce su empresa. Esto es independientemente desde donde sea almacenada. Podemos tener alguna idea sobre los beneficios de las plataformas SaaS, ya que usamos algunas en nuestro día a día. Pero de manera concreta, les comparto algunas diferencias en relación a las instalaciones tradicionales. El software local requiere que una compañía invierta tiempo y recursos para comprar y configurar el software en su propio sistema. La compañía lleva la mayor parte de todos los costos relacionados con el mantenimiento de su servicio. Debido a que el servicio a demanda no requiere capital inicial para comenzar, las empresas pueden comenzar una prueba de inmediato y luego continuar el servicio con una suscripción. Este modelo reduce los costos de hardware y software interno relacionados con el mantenimiento del servicio. Las instalaciones locales requieren tiempo para configurar e instalar. El software a demanda está alojado en la nube. Todo lo que el cliente tiene que hacer es simplemente facilitar una conexión segura para acceder al software. El administrador de TI puede entonces comenzar a configurar los roles por departamentos o funciones requeridas. El software local, como la mayoría del software instalado, requiere de una acción administrativa o la compra de un producto para beneficiarse de las funciones actualizadas. La preparación de actualizaciones lleva un poco de tiempo, lo que significa que pueden pasar semanas o inclusive meses antes de que existan las actualizaciones. El software a demanda permite a las empresas mantener actualizaciones para sus clientes. Esto reduce los cuellos de botella internos que podrían impedir las actualizaciones cruciales relacionadas con la seguridad y el rendimiento. Un sistema a demanda le permite mantener los datos de la empresa detrás de su firewall mientras los administradores escriben y administran reglas desde la nube a través de cualquier navegador web. Algunas aplicaciones le proporcionan control de acceso basado en roles, lo cual permite limitar los privilegios administrativos. De acuerdo a Flexera, muestro que la migración hacia la nube está dentro del top de las iniciativas a tomar dentro de las empresas en relación a las prioridades enfocadas a TI. Esto está primero, está un poco después de lo que es la transformación digital, lo que sirve seguridad y, perdón, aquí está un poco movido, pero es la tercera que es Cloud First, Cloud Migration, que es la tercera opción que es una de las prioridades de las empresas. Saber cómo está el gasto de TI está cambiando con el paso del tiempo y esto puede ayudar a una organización a identificar dónde enfocar los esfuerzos de optimización. Mirando hacia el futuro, casi la mitad de las empresas disminuirá la inversión en software local, compensando más del 80% de los encuestados o las empresas encuestadas que esperan aumentar el gasto a la nube, ya sea IaaS, PaaS o SaaS. Ahora, pues vayamos a la nube. Nosotros con Service Dex Plus Cloud podemos tener acceso a diferentes opciones como usuario o consumidor final, desde registrar un problema, solicitar un servicio o revisar algún tipo de soluciones que están dentro de nuestra Knowledge Base. Nosotros podemos informar el problema, vamos a tener diferentes tipos de plantillas, solicitar un servicio dependiendo del catálogo que nosotros habíamos definido y o creado, y buscar soluciones si en dado caso necesitamos tener un poco de autoservicio. Ahora, nada más quiero comentar un poco, hay un poquito de intermitencia en la parte de lo que es el Internet, entonces por favor, para que lo tengan un poco en cuenta. Aquí nosotros podemos tener lo que es una solución que ya está dentro de la Knowledge Base. También nosotros como usuarios podemos, como colaboradores o administradores de TI, podemos entregar a los consumidores finales una plataforma en la cual ellos puedan tener un acceso en donde quiera que estén, en el horario que sea, ya que con esta plataforma simplemente lo único que tienen que hacer, como les comentaba anteriormente, es simplemente generar una pequeña suscripción, empezar a cargar la información, a configurar los flujos, a configurar la información como categorías, SLA, algunas reglas comerciales o reglas de negocio, para que el servicio no se detenga o empiece a andar. Entonces, ya los usuarios, los consumidores finales ya pueden empezar a trabajar en colaboración, ya pueden empezar a solicitar algunos servicios. Entonces, ya no están tan separados, ya no están tan retirados de una realidad de asistencia porque nosotros podemos apoyarles con un punto único de contacto en la nube. Por lo tanto, ya no es necesario hacer una licitación de una venta de un servidor físico. Tal vez, simplemente hacemos la suscripción, podemos lanzar un pequeño comunicado de cómo es el how to, para que accedan a los servicios y empiecen a consumirlos. También nosotros les podemos apoyar para que esos grandes proyectos no se detengan. Entonces, ellos pueden revisar sus proyectos sin ningún problema, con una gestión de los mismos bastante completa, bastante, bastante, con toda la información relacionada con un proyecto, como los hitos, donde podemos ver la información de cada uno de ellos con la gestión de sus tareas. Por ejemplo, este primer hito ellos pueden revisar y pueden ver las tareas, cómo están las asignaciones, cómo está el progreso. Podemos ver si podemos gestionar las hojas de tiempo, podemos gestionar comentarios, y podemos ver el historial de todas las acciones que hemos hecho dentro de este hito y las tareas correspondientes. Entonces, nosotros podemos inclusive revisar y dar seguimiento con una gráfica de Gantt sin ningún problema. Entonces, los proyectos que nosotros ya tengamos definidos, toda esa información o todo lo pendiente por realizar, no lo podemos perder, lo podemos dar un seguimiento. Entonces, simplemente el usuario lo único que tiene que hacer es tener la aplicación y un acceso, o un acceso a internet, ¿no? Entonces, eso es bastante sencillo, donde nosotros podemos dar un seguimiento a todas las opciones. Como les comentaba, la parte de las soluciones, donde ellos pueden, donde podemos publicar lo que son las soluciones, podemos dar la información para que sean de autoservicio. Pero bueno, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que hace un administrador de TI? Entonces, vamos a irnos a lo que es la gestión ya propia de la herramienta, donde estamos viendo la visibilidad de una, de una, de la herramienta desde lo que es el técnico o el técnico administrador. Nosotros podemos revisar, por ejemplo, podemos ver lo que son nuestras instancias, simplemente podemos tener un portal ESM en los cuales podemos decir, ¿sabes qué? Podemos dividirlo o segmentar nuestras mesas de servicio. Por ejemplo, una empresa que tenga más de una, que necesite más de una mesa de servicio, por ejemplo, mantenimiento, por ejemplo, viajes, recursos humanos, que es algo que nos, que se ha solicitado bastante y que tiene un gran crecimiento y demanda. Entonces, los usuarios pueden tener acceso a ese tipo de, a ese tipo de opciones y servicios que no solamente lo ofrece TI, sino que también está dándolo a los otros departamentos o áreas de la organización. Entonces, nosotros podemos ir incrementando y podemos darle todo un servicio tal como si estuviéramos en casa, o en este caso, o en nuestras organizaciones. Simplemente con una pequeña conexión podemos tener acceso a toda esa información. Como ven, nosotros podemos tener información de todos los tickets, de todo lo que está sucediendo en nuestra herramienta, en donde podemos gestionar tanto los programadores de la información, podemos gestionar también el programa de la gestión de la disponibilidad de los técnicos, ¿no? Donde podemos revisar cuál es la disponibilidad, con quienes contamos, quiénes van a estar en las siguientes fases o en los siguientes días. Entonces, podemos seguir trabajando sin ningún problema. Podemos revisar también las tareas que tenemos gestionadas dentro de nuestra plataforma o de nuestra infraestructura. Y podemos definir, en la parte inferior, definir si este usuario está sobre o infrautilizado en relación a las tareas que tengamos nosotros ya establecidas o las que ya estén creadas. Así como también algunos recordatorios o anuncios corporativos. Ustedes ven también, tenemos toda la gestión de nuestros tickets, en las cuales nosotros podemos dar un seguimiento sin ningún problema. Gestiones de detalles, comunicaciones, asignaciones, tareas, algunas resoluciones. Entonces, todo esto nosotros lo podemos hacer con la gestión de solicitudes. Recordemos que nosotros podemos definir ciclos, ciclos de vía de la solicitud, donde nosotros definimos cómo queremos que ese, o cómo la organización ya definió, que se atienda o se trabaje ese ticket en particular. Esto sí, dependiendo de algunas, dependiendo de algunos criterios que nosotros necesitemos. Podemos trabajar las aprobaciones. Entonces, nosotros podemos mandar las aprobaciones, configurar aprobaciones. Entonces, no necesitamos ir a que se firme de manera física un papel o un documento para que un seguimiento, un flujo, se inicie o se continúe. Entonces, nosotros podemos trabajarlo sin ningún problema. Así también, la gestión de los problemas. Entonces, podemos estar revisando precisamente si tenemos un problema que nosotros hemos encontrado, que se haya definido. Entonces, como ustedes ven, todas las interfaces entre módulos son bastante sencillas, son bastante intuitivas, user-friendly, en las cuales nosotros podemos revisar toda la información, toda la información relacionada al problema. Podemos dar los siguientes, los análisis, como tal, se nos practica con ETIL, los detalles del impacto, causas raíces, algunas tareas definidas para resolucionar nuestro problema. La solución que nosotros tenemos, por ejemplo, puede ser una solución alternativa, que es el famosísimo workaround, o una solución de raíz, que nosotros podemos gestionar. Y recordemos que si nosotros solucionamos un problema, ya sea de una manera alternativa o una solución definitiva, esto de manera automática se ve reflejado en nuestra base de datos de conocimiento para futuras consultas. También tenemos algunos recordatorios, los registros de trabajo dentro de ellos, y las conversaciones que nosotros podemos tener. Entonces, podemos asociarlos a cambios, podemos asociarlos a incidentes, para que nosotros podamos tener una vista completa de cómo está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en nuestra infraestructura. Si es un tema de capacidad, si es un tema de capacitación de nuestros consumidores finales, porque puede pasar. Si es un tema de compatibilidades, entre otras, entonces nosotros podemos estar revisándolo y dando seguimiento de una manera, de una manera bastante completa, de una manera bastante sencilla, y sin siquiera nosotros estar poniendo un pie dentro de las oficinas corporativas, en los branch office, no hay problema. Nosotros podemos tener todo esto. Así también, tenemos las gestiones de los cambios, en los cuales nosotros podemos definir bastantes cosas. También nosotros tenemos nuestro flujo, en los cuales podemos definir la parte de las aprobaciones, seguimientos, como es el registro, la planificación. Por ejemplo, definimos toda la información, ingresamos la información relacionada a nuestros cambios, y podemos definir, por ejemplo, voy a hacer un poco más grande aquí, las solicitudes, si hay solicitudes originadas a raíz del cambio, o que han iniciado el cambio, si hay problemas o proyectos asociados, o si tenemos una versión en la parte de la gestión de liberaciones asociadas, que ahorita se los voy a mostrar. Y nosotros podemos ver todos estos ciclos, que también lo podemos definir, de cómo va a ser ese flujo de trabajo, en los cuales podemos ver las conversaciones, si es que estemos teniendo algunas, las actividades relacionadas, por ejemplo, a las tareas, algún recordatorio. Entonces, nosotros podemos trabajar de una manera colaborativa, bastante sencilla, bastante intuitiva. Entonces, Service Desplosive Cloud nos ayuda a que no perdamos toda esa parte importante de la colaboración, de no dejar perdidos, o como dicen, traspapelados, por ponerlo de esa manera, alguna actividad, algún proyecto, alguna etapa. Entonces, nosotros, por eso les llamamos resistencia. O sea, nosotros no resistimos a dejar de trabajar de manera colaborativa. Nos estamos resistiendo a no dar seguimiento, porque no estamos en la empresa, o porque el servidor está físicamente en otro lugar. Entonces, nosotros podemos trabajar de esta manera, de manera colaborativa, continua, sin ningún problema, aunque nosotros no estemos físicamente dentro en nuestras organizaciones. Entonces, nosotros nos encargamos de que tengan todos ustedes lo necesario para que sus actividades y procesos no se vean afectados. Voy a saltarme proyectos para que veamos la parte de las liberaciones, que es precisamente el tema de las versiones, donde el tema de las versiones es un tema muy, muy importante para que demos un buen seguimiento a los cambios. Entonces, nosotros podemos ver el flujo de trabajo, en dado caso que sea necesario, podemos definirlo, de cómo se ve, si está solicitado, si nosotros está aprobado, qué es lo que podemos ir haciendo poco a poco, hasta que lleguemos al final de nuestra, el final de nuestro flujo. Entonces, nosotros, es una etapa que nosotros podemos configurar, definir a cómo nosotros, o la organización nos haya dictado. Entonces, como ustedes verán, nosotros podemos trabajarlo de una manera bastante sencilla, bastante configurable, sin perder el foco de las actividades principales. También, como les comentaba, la parte de los proyectos. Tenemos una pequeña, un pequeño overview de cada uno de los proyectos, cuál es el estado, quién es el dueño, las tareas oídos que tenemos pendientes. Así que las personas que digan, ¿sabes qué? El tema de proyectos no lo puedo seguir, porque yo solamente soy el que tiene el programa de gestión de proyectos. ¿Sabes qué? No importa. Vamos a darle para adelante, porque el proyecto ya lo tenemos en la nube, y tiene todo lo necesario para que podamos dar continuidad. Entonces, ya con eso tampoco la gestión de proyectos, o el project manager puede decir, ¿sabes qué? No puedo. Ya no hay ningún tipo de excusas. Podemos administrar los recursos también, como lo estábamos viendo anteriormente, el tema de tareas. Y también si está infra o sobreutilizado ese recurso, para que nosotros podamos, pues obviamente echarle un poquito la mano, para que no esté muy, muy cargado, o pues que empiece a desquitar la quincena, si está un poquito libre de actividades. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos nuestras actividades. Podemos eliminar, cerrar, podemos recoger. Esto quiere decir que nos apropiemos de algún hito. Ver las tareas. Y podemos revisar toda, toda la información, como dicen, at glance, como es en inglés, que es a la vista, lo que es al, de ojo primario, así de, muy rápido. Podemos revisar toda esa información. Como también nos comentaba, la gestión de las soluciones, donde nosotros podemos definir, podemos ver nuestro árbol, o nuestras categorizaciones de soluciones, donde podemos crear nuevos temas, para que nosotros podamos tener una mejor administración, y obviamente un mejor servicio a nuestros usuarios, para que puedan ser muchísimo más autosuficientes, en las cuales también podemos definir el paso a paso de las soluciones, o lo que son los historiales, las acciones, que podemos editarlas, eliminar, reenviar, aprobar. Recordemos que el hecho de que una solución, esté dentro de la base de datos de soluciones, no quiere decir que esté correcta, no quiere decir que sea, este, prudente que nosotros lo, lo tengamos publicado. Por lo tanto, tenemos que enviarla para aprobación, y que sea una solución que esté publicada, en nuestros portales. Esto, ¿cómo lo podemos saber? Si nosotros tenemos nuestro candado aquí, en la, al lado, al lado derecho, dice público. Quiere decir que lo pueden ver, cualquiera de las personas, si se lo tuviéramos cerrado, y con un color un poco más naranja o rojo, quiere decir que solamente es una solución propia para lo que es el equipo técnico, o el staff técnico de TI. Así también, si nosotros necesitamos seguir dando, continuar con nuestros activos, aunque no estemos conectados a nuestra red corporativa, no, no, no importa. Nosotros podemos seguir teniendo toda nuestra lista de activos, donde, con toda la información relacionada a cada una de ellas, donde podemos ver el seguimiento de las compras, el costo, los contratos, los contratos, podemos estar revisando, qué tipo de hardware tiene, el software que tenemos instalado en cada una de ellas, entonces, nosotros podemos estar revisando todo, toda esa información, que, que compete a lo que es a la gestión de activos, que hace un par de días estábamos, eh, hablando precisamente de eso, donde no solamente trabajamos los, los, no solamente trabajamos los equipos, los consumidores finales, sino también podemos trabajar todos esos componentes, o lo que son, lo que se relaciona, con aquellos, las conectividades, los puntos de acceso, podemos tener, punto de acceso, ¿Luis? Hola Luis. Acceso, podemos tener lo que es un servidor, entonces, ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí me escuché. Ok, continúa, perdón, se cortó un poco, sí, disculpa. Perdón, como les comentaba, podemos tener la administración, de todos esos, de los componentes TI, y no TI, para que nosotros podamos, no perdamos de vista, toda esa información, por ejemplo, los escáneres, o proyectores, ¿no? Que son los principales, que, que se mueven bastantes, componentes de activo, como un, un teclado, un, un, un teclado, un mouse, que es lo que se mueve bastante, que son precisamente, pérdidas bastante importantes, porque a veces son, los se toman como consumibles, y lo tiramos. En la gestión de nuestro software, grupos de, grupos de equipos, entre los dos. la gestión de activos, no lo perdemos, la gestión de activos sigue actualizada, entonces, nosotros podemos tener, toda, toda esa información, y la podemos administrar, sin ningún problema, desde la nube, como les comentaba, también los hosts, y máquinas virtuales. Entonces, toda esa información, vamos a ver si ya se puede, como ustedes pueden ver, ya tengo todo aquí, aquí tengo toda la información, cuáles son los que tengo en uso, cuáles son los que tengo en almacén, cuáles son los que tengo en reparación, si tengo algún switch, algún conmutador, toda esa información, todo ese mapa de relacionamiento, lo puedo tener. Y hablando de relaciones, nosotros podemos también, configurar nuestra CMDB, donde la CMDB, es precisamente, el esqueleto, lo que llaman el backbone, de toda la información, relacionada con los activos, o con los configuration items, dentro de nuestra organización, donde podemos tener, nuestras aplicaciones, podemos, obviamente, podemos generar nuevas, las computadoras, si son de tipo servers, qué servers tenemos, si son Linux, si son Microsoft, si son de tipo Microsoft, si algún tenemos data center, donde nosotros podemos ir agregando, toda esa información. Y por ejemplo, cómo lo podemos lograr, una relación para conocerlo, también hablábamos, en una sesión pasada, sobre las relaciones, y la importancia, de lo que es, la gestión, de las relaciones, de la CMDB. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos hacer, las gestiones, de la gestión de riesgos. ¿Cómo me ayuda, una gestión de riesgos? Por ejemplo, suponiendo que yo tengo, una gestión de, una gestión importante, que quiero hacer, aunque sea desde casa, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues reinicia el servidor, T001, al cabo que no pasa nada. Seguro que no pasa nada, entonces nosotros podemos, empezar a expandir, la información, y ustedes ven, cómo impacta, a diferentes ítems, por ejemplo, a un firewall, a un servicio de, a un servicio de negocio, en donde ese servicio de negocio, afecta a muchas, a muchos branch office, o sitios. Entonces, nosotros con la CMDB, podemos ver los relacionamientos, y cómo está conectado, todos y cada uno, de los configuration items. Entonces, si nosotros vemos, podemos ver, toda esa información, que nosotros tenemos relacionada, entonces, la CMDB, me da ese, me da esa, esa, esa información, para que yo pueda tener, una mejor toma de decisiones, y gestiones de las mismas. Entonces, es muy, es muy importante, que nosotros veamos, y que tengamos actualizado, y configurada, esta, esta opción. Nosotros, somos incluyentes, entonces, sin Servides, pues, no solamente estamos hablando de proyectos, no solamente hablamos de, de estaciones de trabajo, y tickets, sino también, toda esa gente de compra, la gente de adquisiciones, la podemos apoyar, con nuestro módulo de compras, para que no se, no se detengan esas gestiones, para que, si no tienen una VPN, si no tienen una conexión directa, o si no está publicado, el servidor de compras, como puede, como puede suceder, nosotros les podemos apoyar, con la generación, y gestión, de todas esas compras, donde ellos pueden tener, información relacionada, de lo que quieren comprar, de que no solamente, sea una, una compra relacionada, con TI, sino una compra relacionada, con cualquier tipo, de, de necesidades, que necesite la empresa, con aprobaciones, generaciones de facturas, los pagos, lo que es, la, el recogimiento, o la, o el aprovisionamiento, ya de las, de los ítems comprados, entre otros, de igual manera, la gente de, la gente de, la gente de finanzas, donde nosotros podemos definir, los contratos, los contratos, cuánto nos costó el contrato, los detalles del soporte, toda esa forma, información relacionada, con un contrato, las notificaciones, de vencimiento, entonces, nosotros podemos, nosotros podemos asociar, los activos, relacionados a esta compra, podemos, las licencias de software, relacionadas a esta compra, o este contrato, entonces, nosotros lo podemos definir, sin ningún problema, tenemos lo que es, la sección de configuración, así como la gestión de informes, y algo muy importante, que quiero mostrarles, y notificarles, que hace unos días, acabamos de librar, lo que es, la nueva interfaz de usuario, la interfaz de usuario, de Service Dex, Blue Cloud, que simplemente, en la parte superior, lo podemos dar clic aquí, y automáticamente, se nos va a dirigir, a lo que es, a la pantalla principal, o que es la, la pantalla principal, de bienvenida, el home, de nuestra nueva, de nuestra nueva versión, como ustedes pueden ver, podemos tener la gestión, de nuestro ticket, podemos ver los cambios, o sea, no se pierda absolutamente, nada, y podemos ver, toda la gestión, de una nueva, de una manera más intuitiva, más amigable, mucho, una, mucho más renovada, nuestra interfaz, entonces, los invito, los invitamos a que, lo prueben, a que nos, a que, se abuelvan un poquito, que jueguen con nuestra, con nuestra interfaz, en una fase de prueba, en dado caso, que no la tengan, para que vean lo fácil, que es administrar, y que nosotros, podamos apoyarles, en la gestión, de sus actividades empresariales, aquí tenemos las instancias, entonces, no se pierde nada, tenemos la misma gestión, entonces, sería un gusto, para nosotros, empezar a recibirlos, y, de manera, de manera también, nosotros podemos hacer, las gestiones, no solamente activos, sino lo que está, dentro de ellos, y como, nosotros, ayudamos, a la seguridad, de nuestra infraestructura, con las gestiones, de seguridad, para esto, yo le paso, el control, a mi compañero, Darwin, para que nos ayude, a la explicación, de los mismos, adelante, Darwin. Gracias, Luis. Muy buenos días, a todos, quiero reiterar, mi agradecimiento, por su tiempo, y participación, en este webinar, soy Darwin Bejarano, consultor técnico, de Manasenjet, para Latinoamérica, y, el día de hoy, vamos a, continuar, con nuestro webinar, resistencia, trabajo remoto, la nube segura, para esto, vamos a hablar, de dos herramientas, que tiene el portafolio, de Manasenjet, para apoyarnos, en estas labores, de asegurar, nuestra nube, entonces, vamos a hablar, de una primera herramienta, de, Patch Management, Plus, en la nube, y vamos a hablar, en una segunda parte, de la herramienta, MDM, para gestión, y administración, de dispositivos móviles, entonces, comencemos, con nuestra herramienta, de Patch, lo primero, es comprender un poco, cómo es la arquitectura, de la solución, y cómo funciona, esta solución, para eso, en la imagen, podemos ver, un gráfico, que nos representa, una arquitectura tradicional, de una solución de Patch, en la nube, para atender, un tipo de usuario, remoto, o un usuario, que nosotros llamamos, un agente tipo roaming, un usuario, tipo roaming, podríamos decir, que puede ser, un usuario tipo, un auditor, que tiene que estar, constantemente, cambiando, y realizando, sus procesos de auditoría, entre las diferentes, sucursales, que tiene la compañía, cierto, podría ser, un directivo, con alto cargo, gerencial, que tiene que estar, también, recorriendo su operación, y haciendo reuniones, de seguimiento, y en este caso, por la situación, de emergencia de salud, pues, podrían ser, muchos de los colaboradores, que están realizando, trabajo remoto, desde sus casas, entonces, este agente roaming, tenemos nuestro servidor central, Cloud, cierto, que tiene nuestra aplicación, que tiene nuestra consola, tenemos, que recibe, la información, de todos los, escaneos, de parches, que se hacen, en esos agentes, en esa infraestructura, cierto, tenemos, también, nuestro servidor central, que recibe, toda la información, de las novedades, de las novedades, de los diferentes vendors, y aplicaciones de terceros, con respecto a, nuevos parches, o, correcciones de vulnerabilidades, que se han detectado, en sus sistemas, y allí, pues, tenemos, un cruce, de las dos informaciones, del escaneo, que se hace, sobre el agente, cierto, más, la novedad, que tenemos, de las bases de datos, y nuestra consola, centralizada, pues, va a tener la información, de que tiene, cierto, que novedades hay, y con base en eso, vas a ver, qué información, falta, entonces, con base en esa arquitectura, pues, el primer paso, es hacer un escaneo, de nuestros dispositivos, después, revisar, qué parches, están pendientes, para esos dispositivos, hacer un descargue, de esos parches, de los diferentes repositorios, de los vendors, y, posteriormente, hacer un despliegue, de esos parches, en la infraestructura, de, mis equipos, una segunda, arquitectura, en la que puede funcionar, esta herramienta, es una arquitectura, en la que, agregamos, un componente adicional, que nosotros, llamamos, un servidor de distribución, cuando, nosotros tenemos, diferentes sucursales, en las que tenemos, que administrar, gran cantidad de equipos, entonces, por ejemplo, supongamos, que tenemos, una organización, que es distribuida, que tiene sucursales, en diferentes partes, de un país, y en cada sucursal, debe administrar, una gran cantidad, de equipos, pues nosotros, agregamos, un componente adicional, que llamamos, un servidor de distribución, un distribution server, ese distribution server, se encarga, de optimizar, las comunicaciones, ¿por qué? si yo tengo, en una sucursal, 100 equipos, que debo administrar, y estar haciendo, el monitoreo, de qué parches, le hacen falta, y enviándole, los parches, que le hacen falta, pues serían, 100 peticiones, que debería recibir, mi servidor central, cierto, diciendo, mire, me hacen falta, estos parches, ¿qué función, cumple ese servidor, de distribución? Concentrar, las necesidades, de todos sus equipos, que está administrando, entonces, este servidor, de distribución, es el que va a conocer, qué parches, hacen falta, y es el que se va a encargar, de gestionar, la descarga, de esos parches, una única vez, entonces, si yo tengo pendiente, el mismo parche, para mis 100 equipos, solo lo descargo, una vez, como un servidor, de distribución, cierto, y él se encarga después, como su nombre lo indica, de distribuirlo, a los demás agentes, allí, lo que vamos a hacer, es pues, una optimización, del uso de ancho de banda, de los recursos, que tenga disponible, la organización, a pesar de que todo esto, sea cloud, cierto, que todo lo estamos manejando, a nivel cloud, pues hay unos recursos, que tienen las organizaciones, de canales de datos, o salidas de internet, pues que son limitadas, y que debemos, utilizarlos, de una forma óptima, ahora entendamos un poco, cómo es el ciclo de vida, de la gestión, de los parches, entonces, para estar actualizado, siempre con los últimos parches, que debemos hacer, un primer paso, es descubrir, identificar, que sistemas están presentes, en la red, cómo logra, la herramienta de patch, eso, pues en cada uno, de los equipos, que estamos administrando, ha instalado un agente, ese agente, se encarga de recopilar, la información, que tiene ese equipo, diciendo, este equipo, tiene este sistema operativo, tiene estas aplicaciones instaladas, y tiene estas versiones, de sistema, cierto, un segundo paso, es identificar, las vulnerabilidades, de los sistemas periódicamente, cómo se logra eso, si, retornamos al anterior gráfico, vemos, que tenemos, una base de datos, en internet, que es administrada, y mantenida por Soho, cierto, donde recibimos, todas las novedades, de los vendors, entonces, ahí vamos a tener, todas las novedades, de los vendors, con respecto a parches, con respecto a, aplicaciones, para cerrar vulnerabilidades, que se han detectado, en sus sistemas, y ya tenemos, dos aspectos, información, de lo que tengo presente, en mi red, e información, de todas las novedades, que generan, los diferentes vendors, cuál sería, el siguiente proceso, realizar el proceso, de descarga, y aplicar, los parches requeridos, en mi infraestructura, genera un reporte, del estado actual, y en ese momento, pues estaría actualizado, con la información, de los últimos parches, disponibles, en mi infraestructura, ahora miremos un poco, cómo funciona, la consola, entonces, estoy dentro de mi consola, Flash Manager Plus, la versión cloud, entonces, pongamos un ejemplo, en nuestra primera, pantalla, que vamos a recibir, vamos a recibir, un reporte, del estado de mi, de mi infraestructura, de mi red, entonces, yo tengo, el estado de mi red, en este momento, tengo pendientes, o tengo, 44 parches, de los cuales, 30 ya fueron instalados, y hay 14 parches, todavía que están pendientes, que no se han instalado, tengo en mi sistema, en este momento, monitoreando, tres sistemas, cierto, de los cuales, pues hay uno, que está saludable, y hay otro, que tienen, vulnerabilidades críticas, lo que me indica, que pues ese sistema, tiene una condición, de vulnerabilidad, en esta parte, podemos ver, la información, de todas las sincronizaciones, que ha tenido, con la base de datos, de Soho, en la nube, donde tienen, todas las novedades, de los diferentes vendors, si vemos, por ejemplo, tenemos unas últimas novedades, con respecto a Google Chrome, de unos fixes, de unas vulnerabilidades, que se cerraron, o que están disponibles, para cerrarse, a partir del 27 de abril, vamos a ver, a ver el escenario, que tenemos, planteado para hoy, por la emergencia, actual, de salud, el trabajo remoto, pues ha aumentado, bastante, las compañías, y los equipos, de tecnología, deben asegurar, que todos los puntos finales, estén protegidos, y parchados, para garantizar, que el negocio, pueda continuar, así hayan personas, que estén haciendo, trabajo remoto, en ubicaciones remotas, tener presente, que las aplicaciones, sin parches, o los equipos, sin parchar adecuadamente, son un punto de entrada, fácil, para que los atacantes, puedan explotar, vulnerabilidades, y pues esto, nos puede generar, alguna complicación, o pérdida de dinero, entonces, la actual situación, de emergencia, ha hecho, que la forma, de trabajo, cambie, y que el trabajo remoto, aumente, las herramientas nativas, que tradicionalmente, tenían las compañías, para hacer, este proceso, de parchado, pues requieren, que, se tenga conectividad, contra el equipo, y en algunas situaciones, con el trabajo remoto, pues esto no es factible, porque pues, no todos los usuarios, tienen VPN, no estábamos preparados, para esta situación, la configuración, y la parametrización, de la VPN, demanda tiempo, ¿cierto? Los permisos, y parametrización, de esta VPN, pues requieren, de un periodo de tiempo, para estabilizarlos, esto ha hecho, también pues que, las personas, no tuvieran pues, algunas conexiones, que nos permitieran, establecer esas VPNs, ¿cuál es la diferencia, de Patch Manager Plus? Que tiene, una consola de inicio web, como ustedes pueden ver, yo puedo iniciar acá, desde cualquier browser, en internet, con una conexión a internet, entonces está publicada, puedo tener, equipos, administrados también, que estén remotamente, y que tengan una conexión a internet, ¿cierto? Por ejemplo, en la imagen, podemos observar, que yo tengo, dos oficinas remotas, una que llamé sucursal, que es donde, tradicionalmente, trabajaban mis personas, que era la oficina, como tal, ¿cierto? Para este ejemplo, yo tengo, dos equipos, que estoy administrando, en esta sucursal, y tengo otros, que tuvieron que irse, a hacer trabajo en casa, y creé una oficina remota, que se llama, trabajo en casa, y allí, pues agregué, un equipo, que está en este momento, trabajando en casa, obviamente en este escenario, pues la cantidad de equipos, que tenemos es limitada, pero pues en un escenario real, pues van a ser muchísimas, más la cantidad de equipos, cosas importantes, la herramienta, nos permite, administrar, una directiva de replicación, entonces yo puedo tener definido, una velocidad, de transferencia de datos, ¿cierto? Entonces si conozco, que mi canal, pues generalmente, está congestionado, que tiene mucho uso, pues puedo limitar, que esa transferencia de datos, sea menor, ¿cierto? Puedo definir, el intervalo, de replicación, contra el servidor central, y también puedo definir, que los parches, y paquetes de software, ¿cierto? Se repliquen, hacia esos dispositivos, en un periodo de tiempo específico, puedo definir, los días, y una ventana de tiempo específico, para asegurar, que esos parches, se descarguen, en un horario, que pronto no genere, ningún impacto, a mi negocio, a mi organización, miremos acá, tenemos pues el resumen, de los equipos, que estoy administrando, en este caso, pues me dice, que tenemos el equipo Darwin, ¿cierto? Que pertenece a la oficina, o al dominio de Workgroup, esto es un usuario, que está haciendo, trabajo, Home Office, ¿cierto? Y este equipo, en este momento, tiene pendiente, cuatro parches, por instalársele, ya se le han instalado, ocho, y acá tengo, pues la información, de mis otros equipos, que estoy administrando, entonces, en este caso, estoy administrando, un equipo de mi oficina, ¿cierto? Que tengo en mi dominio, Melab, que es mi oficina corporativa, y acá tenemos esta información, y también estoy administrando, un servidor, un Windows Server, un servidor, donde lo estoy parchando, acá es importante, conocer mi infraestructura, ¿cierto? Y saber, pues que las políticas, que yo aplico, para un equipo de escritorio, como para un servidor, o para un equipo de la casa, pues no deben ser las mismas, cada uno de estos, debe tener, una política de implementación diferente, vamos a proceder, a realizar, la revisión, más detallada, de los parches, los parches, pues tenemos información, de cada uno de los parches, que están pendientes, en nuestra red, podemos definir, un estado, de aprobado, esos parches, o rechazarlos, si conocemos, que ese parche, está generando, algún impacto, en las organizaciones, o si de pronto, en nuestro ecosistema, de tecnología, ese parche, pueda generar, algún inconveniente, alguna de las aplicaciones, que nosotros manejamos, yo lo podría rechazar, tengo pues la información, del boletín, de ese parche, y el ID, de ese parche, con toda la notificación, y toda la información, de cada uno de ellos, la herramienta, me permite hacer, el despliegue de parches, de tres formas diferentes, puedo hacer, un despliegue manual, puedo hacer un despliegue, por el modo, de testeo y aprobación, entonces, en este modo, de testeo y aprobación, yo defino, unos grupos, de trabajo, estos grupos de trabajo, tienen que ser representativos, cierto, el éxito, de una estrategia, de parcheo, radica, en que los equipos, de prueba, que yo elija, manejen, las aplicaciones, de la parte operativa, que sean equipos, muy similares, al área operativa, de nada me sirve, que el equipo de tecnología, tenga, un equipo de pruebas, en un entorno aislado, donde yo lo controle, cuando aplican los parches, pues todo le funciona bien, pero cuando hacen, un despliegue masivo, en la operación, generan un caos, en la organización, entonces, por eso la recomendación, es que cuando yo tenga, mis grupos de trabajo, defino, unos grupos de trabajo, sobre los que voy a desplegar, los parches de prueba, entonces agrego, mis grupos de trabajo, yo puedo crear grupos de trabajo, de manera estática, de manera dinámica, de acuerdo, pues a criterios, que yo defina, podría definir, a manera dinámica, un equipo que tenga, una versión de software, específica, o un modelo de equipo específico, entonces básicamente, yo vengo y selecciono, los equipos que tengo acá, los grupos de trabajo, yo tengo un grupo de trabajo, que se llama, Workstation, y en este caso, podría definir, mi política, para aplicar, las actualizaciones, a este grupo de trabajo, entonces defino, voy a aplicar, las actualizaciones, de Microsoft, críticas, todas, de acuerdo a mis necesidades, y política de la organización, yo tengo, una directiva de implementación, que la herramienta, pues ya trae, aplicarse lo más rápido posible, aplicarse durante, horario laboral, fuera del horario laboral, todo esto, lo podemos parametrizar, si ninguna de esas, políticas, se adecúan, las necesidades, de mi organización, yo puedo venir, y crear, mi propia política, para este caso, vamos a dejarlo, que se aplique, lo más rápido posible, defino, si quiero hacer una, notificación a una persona, y defino, que estos parches, se aprueben, X tiempo después, de que se haya realizado, el despliegue, entonces, hice el despliegue, doy tres días, para que ese despliegue, pues se teste, se apruebe, y si después de esos tres días, no he recibido, ningún reporte, no he identificado, ningún problema de falla, pues puedo, generar una aprobación, de esos parches, la siguiente forma, de implementación, es la implementación, automática, que es, después de recibir, estos parches, que ya hice el proceso, de testo y aprobación, yo puedo venir, y crear una tarea automática, para desplegarlo, en el resto de equipos, de la operación, y esto sería lo que me permitiría, hacer, la herramienta, de, Page Manager Plus, esta herramienta, también cuenta, con, una aplicación, móvil, con la cual, podemos administrarla, voy a mostrar, en este momento, en pantalla, parte de la aplicación, en este momento, yo como usuario, pues no necesariamente, como administrador, tengo que estar, en la infraestructura, de la organización, cierto, puedo estar en internet, pero también, no necesito, ni siquiera un computador, puedo descargar, la aplicación móvil, en mi celular, y en este caso, ver el estado, de mi infraestructura, si yo reviso, pues puedo tener, todos los menús, que tengo, en la consola administrativa, que tenemos, acá, normalmente, está un poco demorado, porque en este momento, mi conexión, a internet, pues está transmitiendo, la presentación, y está haciendo, pues todas estas, peticiones, además, a la herramienta, pero acá, en esta aplicación, pues yo podría hacer, todo el proceso, de administración, revisar, nuevamente, los reportes, ver qué equipos, están sincronizados, qué equipos, han tenido, el escáner recientemente, y hacer, la aplicación, de, esta, esta herramienta. miremos, ahora un poco, de la parte, de MDM Cloud, MDM Cloud, tiene, un sinnúmero, de funcionalidades, que nos permiten, aplicar, para la administración, de dispositivos, móviles, entre esas funcionalidades, pues están las que vemos, en la imagen, podemos hacer, administración del correo, podemos hacer, administración de contenido, podemos hacer algo, que se llama, containerización, que pues digamos, que no suena muy común, la palabra en español, pero básicamente, se refiere a que, si yo tengo dispositivos, que, tienen dos usos, el uso corporativo, y el uso personal, pues tenemos un container, para el uso corporativo, donde se controla, y se aplican políticas, cierto, aseguro, esa información, que tengo allí, y también, pues está el container, para la aplicación, o la información personal, donde pues, no aplico políticas, ni nada, porque el dispositivo, tiene habilitado, el uso personal, puedo tomar control remoto, puedo hacer administración, del dispositivo, puedo tener toda la información, de inventario, puedo hacer gestión, de, perfiles, y gestión de aplicaciones, revisemos un poco, en nuestra consola, de mdm, voy a cerrar, estas pestañas, que tenía acá, para ir a nuestra versión, de mdm, entonces tengo mi versión, de mdm, inicialmente, pues también voy a tener, un dashboard, que me va a dar información, de lo que estoy administrando, en este dashboard, rápidamente, podríamos ver que, yo tengo, unos equipos, tipo laptop, que estoy administrando, y el resto son, equipos, tipo móviles, teléfonos, si, me da información, de la propiedad, de los dispositivos, si son corporativos, si son personales, tenemos información, de qué sistemas, estoy administrando, en este caso, tengo información, de que tengo, dos equipos, con plataforma Windows, tengo, dos equipos adicionales, con plataforma Android, tengo, un equipo, con plataforma iOS, un Apple, y tengo información, pues de, las, aplicaciones, de la lista negra, que tenemos, acá, en la parte inicial, también tenemos, un registro de auditoría, de todas las configuraciones, o eventos, que hemos realizado, sobre nuestra consola, para este ejemplo, pues vamos a hacer, inicialmente, revisión, de algunas de las funcionalidades, que nos podrían ayudar, en este tema, de trabajo remoto, de administración remota, vamos a la parte, del menú de administración, de dispositivos, y podríamos ver, inicialmente, una aplicación, con respecto, a, control remoto, entonces, podría, yo tener, control remoto, de los dispositivos, de acuerdo, al tipo de dispositivo, cierto, y a la forma, como yo haya enrolado, ese dispositivo, si es un dispositivo, corporativo, o si es un dispositivo, personal, pues voy a tener, ciertos permisos, para hacer un control total, o simplemente, voy a poder hacer, una vista, de ese dispositivo, como se dieron cuenta, por ejemplo, este dispositivo, iPhone, por las políticas, de iPhone, en el EULA, el, acuerdo, de, de usuario, de licencia, iPhone, tiene establecido, que no se puede tomar, control remoto, de un dispositivo, Apple, entonces, por eso, nosotros, solo podemos hacer, un tema, de vista remota, que fue lo que vimos, ahorita, cuando estábamos explorando, la aplicación de MDM, entonces, yo tengo en este momento, una vista remota, de un celular iPhone, que tengo enrolado acá, por la aplicación de MDM, y puedo ver, todo el detalle, de la pantalla, de ese dispositivo, en ese momento, y puedo, pues revisar, todos los eventos, que están pasando, en ese dispositivo, en este momento, podemos hacer también, distribución de aplicaciones, de manera remota, entonces, pues yo tengo, varios usuarios, varias personas, en mi organización, que están haciendo, trabajo remoto, cierto, a los cuales, les tengo asignado, dispositivos móviles, pero tengo que seguir, entregándoles, aplicaciones, que creamos, in house, con actualizaciones, o con novedades, cierto, o tengo que, desplegarle, nuevas aplicaciones, que compró la empresa, para este tema, de la emergencia, que estamos teniendo, entonces, por ejemplo, vamos a revisar, acá, otra pantalla, de otro dispositivo móvil, que tengo, entonces, en este caso, tengo un dispositivo móvil, con Android, que tiene, enrolado, nuestra aplicación, de MDM, en este momento, si yo reviso, dentro de, de mi aplicación, de MDM, tengo, el catálogo, de aplicaciones, se está demorando, un poquito, en cargar, bueno, mientras carga, la pantalla, procedamos, a hacer, el proceso, de aplicaciones, en este momento, sobre mi consola, pues, solo tengo permitida, la aplicación, a Power Mirror, que es la que estoy utilizando, para transmitir, la pantalla, yo podría entrar, a cualquier store, cierto, si tengo relacionados, y venir y administrar, mis aplicaciones, entonces, por ejemplo, decir que, compramos, aplicaciones, de Soho, por ejemplo, para realizar, algún proceso, entonces, adquirí, Soho CRM, para hacer algún proceso, entonces, entro, a mi cuenta, de Google Play, cierto, que tengo relacionada, vengo, exploro la aplicación, que requiero, distribuir en mis equipos, la apruebo, me sale un mensaje, para confirmar, si quiero mantener, esos permisos, cuando se actualice, o si quiero rehuscarlos, pues, de acuerdo a la política, que tenga establecido, la compañía, pues, lo define, y ya con esto, totalmente externo, de la aplicación, yo vine, y, aprobé, una aplicación, entonces, ahora, lo que tengo que hacer, es venir y sincronizar, estas aplicaciones, con el Play Store, entonces, cuando yo vengo, y sincronizo, las aplicaciones, con el Play Store, la herramienta, me dice, mira, ya tienes, nuevas aplicaciones, para distribuir, y acá, pues, ya tenemos, el Soho CRM, para distribuirlos, entonces, cuando yo ya quiero, distribuir, estas aplicaciones, a mis equipos, simplemente, lo que debo hacer, es venir, y seleccionar, un grupo, de trabajo, donde yo quiera, distribuir, estas aplicaciones, entonces, por ejemplo, podríamos seleccionar, este equipo, Android corporativo, y vengo, y digo, que voy a distribuir, algunas aplicaciones, entonces, la CRM, que la acabamos de hacer, yo la podría distribuir, dependiendo, si tengo, enrolamiento corporativo, o de dispositivos personales, puedo hacer, una instalación silenciosa, o puedo distribuirla, para que sea visualizada, por medio del catálogo, entonces, para este ejemplo, vamos a decir, que la vamos a distribuir, por medio del catálogo, y ya, este equipo, tiene distribuida, esta aplicación, por medio del catálogo, entonces, ya me dice, mira, este equipo, se le han distribuido, dos aplicaciones, Soho CRM, y a Power Mirror, voy a revisar, a ver si ya nos carga, la pantalla, para, para la aplicación, para mostrar, cómo se ve, la distribución, en el móvil, no, no está cargando, con esto, pues podemos hacer, la administración, del dispositivo, otro paso, bastante importante, dentro de la herramienta, y que es de bastante utilidad, en nuestras organizaciones, es el tema, de localización, de los dispositivos, yo puedo tener información, de la localización, de los dispositivos, que estoy administrando, en este caso, pues la herramienta, viene y me trae, la ubicación, de todos los dispositivos, que estoy administrando, entonces me dice, mira, tú tienes unos dispositivos, Windows, tienes un dispositivo, Apple, tienes unos dispositivos Android, y, me los georreferencia, en el mapa, de acuerdo a mi ubicación, con respecto, a la referencia que tengo, entonces me trae, la información, de su ubicación, si yo requiero, pues podría tener, información específica, de cada uno, de los dispositivos, y realizar actividades, adicionales, como habilitar, el modo perdido, bloquearlo, si tengo un control total, de ese dispositivo, puedo generar, una limpieza, corporativa, de ese dispositivo, si por ejemplo, fue extraviado, o fue hurtado, esto es parte, de las funcionalidades, que tenemos de MDM, obviamente, tiene muchísimas funcionalidades, adicionales, pero pues, el tiempo es muy corto, y, el webinar, pues ya digamos, el tiempo establecido, para la presentación, finalizamos, entonces vamos a entrar, en un proceso de preguntas, agradecerles por su participación, y quedamos en un espacio, para realizar las preguntas, y respuestas que tengamos. Muy bien, Darwin, muchísimas gracias, por su presentación, hacían una pregunta, respecto a Patch Management, que fue la primera herramienta, que tú mostraste, si era posible, conectarlo a un directorio activo, entendiendo que es una solución, en la nube, que si es posible, hacer esa conexión, con el directorio activo, y que funcionalidades, podrían ganar, al conectarlo. Sí, en este momento, yo tengo, dos dominios, acá relacionados, en mi, en mi arquitectura, entonces cuando yo utilizo, un, servidor de distribución, puedo agregar el dominio, de mi servidor de distribución, en este caso, pues yo tengo agregado, mi dominio Melad, ¿cierto? Y para agregar ese dominio Melad, lo que yo hago, es utilizar un, conector de dominio, y defino, que ese equipo, que un equipo, que esté dentro de ese dominio, me va a servir, como conector, para enlazarme, con ese dominio, obviamente, pues las credenciales, que yo, relacione acá, dentro de este dominio, cuando, lo estoy agregando, pues deben tener, los permisos, y los privilegios, que permitan hacer, esa sincronización, y que permitan que, el usuario, pueda tener, privilegios administradores, para yo poder tener, los equipos, de mi dominio acá. Listo Darwin, muy bien, una última pregunta, alrededor de, Patch Management, y más que preguntas, un consejo, que podamos dar nosotros, ¿cuál sería la mejor opción, para aplicar, parches a los usuarios? ¿Debemos forzar, el reinicio del equipo, o darle un periodo, al usuario, para que apague la máquina? ¿Cuál sería tu consejo, Darwin, para todos los asistentes? En, en, en este tema, de Patch Manager, no hay una, ley universal, que nos diga, esa es la mejor recomendación, es un conjunto, de buenas prácticas, cierto, aplicar, diferentes, alternativas, o políticas, de aplicación, de parches, entre ellas, aplicaciones automáticas, aplicaciones, por vía, testigo y aprobación, cierto, pero más que eso, el conocimiento, del negocio, cierto, el conocimiento, del ecosistema, en el que se desarrolla, el negocio, es el que permite saber, si es mejor, para esta empresa, cierto, aplicar políticas, un fin de semana, generando una política, de reinicio, o para otra empresa, podría ser más beneficioso, o más útil, aplicar unas políticas, de instalación de parches, todos los días, el horario laboral, porque pues, las instalaciones, o las parches, que están instalando, pues son de baja prioridad, y no generan ningún impacto, no hay una ley universal, que nos establezca esto, pero es una relación entre, crear, diferentes tareas automáticas, por ejemplo, una tarea automática, para parchar, el sistema operativo, otra tarea automática, para parchar, las aplicaciones críticas, del negocio, y otra tarea automática, para parchar, el resto de aplicaciones, y con cada una de esas, pues podríamos definir, un rol específico, si requiere reinicio, o no, pues lo hago de una manera, si requiere, si no requiere reinicio, pues lo puedo hacer, en el horario laboral. Perfecto Darwin, la buena noticia, es que podemos acomodarnos, a las necesidades, de cada negocio, eso es lo importante, no solamente, de Manage Engine Patch Management, sino de todas nuestras soluciones, de Manage Engine, se acomodan, a las necesidades del negocio, muchas gracias Darwin, vamos a pasar, a la primera fase, de la presentación, del día de hoy, rápidamente, que fue Service Dex Plus, en su edición Cloud, que fue lo que presentó, Luis Monroy, y tenemos una pregunta, allí, no sé si Luis, quieras compartir tu pantalla, para mostrar, ir mostrando, y es la parte de, ¿cómo se puede llegar a ver, una relación de un proyecto, con la solicitud, que lo originó, y o los problemas, o cambios asociados, hacia ese proyecto, puedes ayudarnos Luis, por favor, hola Luis, ok, ok, bueno, creo que, tenemos un problema, con la conexión, con Luis, ah bueno, ya, ya está mostrando, ya está mostrando ahí Luis, no tienes ese audio, sí, listo, ya, perfecto, 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 detalles técnicos, bueno, la relación que nosotros podemos tener, con los, con nuestros, este, tickets, por ejemplo, en las solicitudes, nosotros podemos asociar, tenemos, este es un ticket, común y corriente, es una solicitud, es una solicitud, y en la parte, en la parte derecha, yo puedo asociar un problema, podemos desvincularlo, y aquí ya tenemos, por ejemplo, voy a desvincular, para que nosotros podamos vincularlo, podemos crear un nuevo, un nuevo problema, o buscar un, un problema que ya esté generado, entonces nosotros podemos hacerlo de igual manera, con un cambio, con un problema, entonces por ejemplo, si tenemos un problema que ya está listo, bueno, tenemos un, los problemas ya están, están cerrados, pero podemos crear un nuevo problema, desde aquí, nosotros podemos generar toda la información, de quién fue la persona que lo está reportando, el impacto, el grupo, el técnico, entonces al momento de que se termina la gestión, de este, de este, el llenado de la información del formulario, ya se genera, y automáticamente ya está asociado, y de igual manera, vamos a ver si aquí, si es que ya están cerrados los cambios, este, se genera un cambio, de, un cambio nuevo, ¿no? De igual manera, un proyecto, aquí lo podemos hacer. Muy bien Luis, bastante flexible la solución, recuerden, puede iniciar desde un incidente, pasar un problema, de ahí originarse un cambio, e inclusive lanzar un proyecto, desde allí. Muy bien Luis, una última, una última cosa, que quisiera que mostraras a todos los asistentes, el tema de las ediciones, también es Service Deck Cloud, ¿cómo se ven las ediciones? ¿Estándar, Professional, Enterprise? Claro. ¿Puedes mostrarnos eso rápidamente? Sí, por supuesto, dame un segundo. Nosotros podemos ver, todas las, lo que son las características, y toda la información, las documentaciones, y donde nosotros podemos ver, precisamente, lo que son, los planes de Service Deck Plus, nosotros, si nos, queremos un poquito más de información, me voy a ir desde el inicio, donde, donde la página es, vanacengin.com, diagonal, la TAM, en donde nosotros, tenemos el catálogo, o portafol, el catálogo de nuestros productos, simplemente, nos vamos a lo que es, la sección Cloud, nos vamos a Service Deck Plus Cloud, y, nosotros, ya nos dirige, a toda la, a la parte de la, de la información correspondiente, entonces, en la parte inferior, nosotros podemos ver, de que vamos desde un simplemente, de un simple, de tema de ticketing, por ponerlo de esa manera, hasta una gestión empresarial, y una gestión, este, totalmente, y til, ¿no? alineada a las buenas prácticas. Muy bien Luis, muchísimas gracias, eh, quiero recordarles a todos, que esta sesión fue grabada, y también está siendo publicada, todos estos, estos webinars, en nuestro canal de YouTube, eh, para que allí puedan, ustedes también consultarlas, hacer un, hacer un repaso, de las sesiones anteriores, también estamos enviando, a su correo electrónico, eh, la dirección, o el link, de esta sesión, para que puedan también, tener acceso a ellas. Entonces, eh, nuevamente les agradecemos a mucho, les agradecemos muchísimo a todos, por su asistencia de hoy, no olviden que dentro de ocho días, decir, el otro jueves, tenemos la última sesión, de esta serie de webinars, de trabajo remoto en ejercicio, así que nos vemos, el otro jueves, muchas gracias a todos, muchas gracias Luis, muchas gracias Darwin, hasta pronto. Hasta pronto.